miren amigos aquí en paracho es una tradición venir a tomar leche calientita hervida y la acompañan con que señora ándele de que la leche de vaca de chiva chiva no la chiva es para hacer cajeta verdad esta es de vaca y se acompaña bien con pan en pocos lugares he visto yo que vendan leche hervida y aquí en parache pues desde hace tiempo yo quería compartirles esto y qué bueno que esta señora salió aquí ahorita para mostrarse a ustedes para que se alimenten bien todas las personas tan anémicas que van a comiendo puro 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 pollo con ratas y cucarachas mejor miren mejor coman pan mejor coman tomen leche hervida haganse un chocolatito así es va a salir va a salir en el facebook de la señora a alguien que quiera mandarle un saludo señora ándele rico pan aquí en parache de verdusco ya lo saben amigos estamos ahí en youtube en el cotidiano 399 y comparte para ustedes ahí en la cotidiano 399 es nada cotidiano en el facebook saludos señora vengase aquí a la leche leche con pan en parache saludos para todos sale y si esta buena leche la leche ay 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 que la pruebo ay voy a acabar todo panchón eso si ahorita la pruebo espere y si no 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 si pero